Vamos por la calle de Chicago y vamos a entrar a Victoria's Secret Aquí lo vemos chicos y chicas está enorme esta tienda Entremos a verla Y bueno ya estamos aquí y vemos la primera oferta 3 por 39 dólares Miren aquí vemos los detalles de este brasier Ay está divino me encanta Y bueno vamos a pasar a ver que más encontramos Ahora si que hay de todo Aquí está el área de perfumes Que muchos de ellos huelen deliciosos la verdad Y bueno aquí vemos más Aquí está no recuerdo como se llaman Bueno pero aquí están los perfumitos Vamos a regresarnos a ver que dice ahí Nos dice que gratis una loción en la compra de más de 20 y tantos dólares Te regalan una loción Yo quisiera una pero pues no pude Y bueno ahorita les comento Por ahí hay estas son de un olor delicioso Pero sobre todo la rosita tiene mucho Esa está divino su olor Se los recomiendo ampliamente Y bueno de aquí nos vamos a la ropa Ropa deportiva aquí vemos de diferentes tallas Están muy bonitas Están muy bonitas Esa azul está divina Vamos a ver que más encontramos A ver vamos a ver Ah este pants está muy lindo Es de brillitos Y el pantalón también tiene las letras En la parte de atrás Está muy lindo Aquí lo vemos Y bueno la verdad es que la decoración está linda Por ahí vamos a ver Ahí una pantalla Está muy bonita Y vamos a subir al segundo piso Les digo que esta tienda está enorme La parte de arriba es pink Completamente Miren ahí está Y se me pasó a grabar Abajo estaba ahí el neón de los perritos Y bueno vamos a subir al segundo piso Y aquí vamos a ver con qué nos encontramos Bueno vemos esos conjuntos Y aquí tienen sus sandalias Que si no me convoco Aquí voy a ver el precio Están a cerca de los 30 dólares Y aquí nos acercamos a las pantaletas Que generalmente están Pagas tres y te dan dos Algo así Este aquí vemos tanguitas Ahora sí que de todo tipo Tamaños, gustos, colores Bueno aquí seguimos Con pues lencería Ahora sí que para todo tipo de chicas Están muy bonitos Vamos a ver qué más nos encontramos por acá Aquí venimos al área de Pues productos de De higiene Este ahí está donde te cobran Este las cremas Bueno ahí vemos que dos por 22 dólares Este puedes escoger cualquier Loción o crema De cualquier sabor Este olor Sabor Iba a decir chicos Y chicas Este y pues bueno Ahí vemos Los probadores Y ahí sigue diciendo Que dos por 22 dólares Que puedes cambiarlo Por este Puede ser crema Puede ser loción Aquí está esta bolsita Que está muy linda Y seguimos por acá Donde están las lociones La verdad son muy buenas Estas body lotion Este las cremas También son muy buenas Este ok Si le preguntan a una dermatóloga Te va a decir que no ¿Verdad? Pero bueno Aquí vemos cosmetiqueras Yo amo las cosmetiqueras Híjole Esta está bien bonita Ay me hubiera encantado Poderme la comprar Pero no Pero a mí Amo las cosmetiqueras De verdad Si yo tuviera Muchas Todas las ocupo Siempre las ocupo Para algo Las ocupo Vean Esa Esa me gustó también Porque son Dos al mismo Al mismo O sea En el mismo Juego Es un juego Pues Son dos De pink Y aquí vemos Los cilindros Para tomar agua Aquí están Muy bonitos Y bueno Seguimos por acá Aquí están Las rebajas Del 40% Y ahí le buscas Tu talla Y bueno Los agarras A buen descuento Vale la pena Aquí había Ropa Que en mi vida Había visto Que vendieran Tanta ropa Este Bueno Este pantaloncito Me gustó Aquí vemos Las cachuchitas Las gorritas No sé No sé No sé cómo Le llamen Ustedes Y seguimos Caminando A ver Qué más Nos encontramos Ah bueno Este jueguito Me gustó Por cierto Supongo que ya Ahorita no está Porque les digo Que este video Fue grabado Hace mucho tiempo Pero lo tenía aquí No lo había subido Se me había pasado Pero bueno Pues quería que Conoceran Esta tienda De Victoria Secret Y Pink Este Y por aquí Pasamos A ver Qué más Conjuntos De ropa Interior Ahí vemos Ahí hay Cintas métricas Para que Si no sabes En la talla De tu cadera O de tu busto Pues con eso Ya te dicen Cuál es tu talla Eso se me hace Excelente Las chicas Te hacen Esa La toma De medidas Y bueno Aquí vemos Esta ropa Es ropa Para cuando Andas En tus días O sea Cuando andas En tus Días De menstruación Y Pues son especiales O sea Te cubren más Este Creo que Son muy bonitos Y como aquí Pueden ver Dicen pantaletas Pantaletas Para el periodo Pues llegamos Al final De esta visita A esta tienda Gracias Por suscribirte Y por ver el video Te lo agradezco Muchisísimo Gracias por ver el video